Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana tanto frío Una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Viene hasta mí y me moja con su llovizna gris Porque no olvido tu canción Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza Sobre esta misma mesa Anoche te lloré Porque no olvido tu canción Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Y esta canción que llora sobre mi ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!